Recuerde el señor gobernador que él y todos sus funcionarios, todas esas gente que tiene detrás de él, tuvieron que pasar por las manos de los maestros, tuvieron que pasar por los salones de clase, ellos no nacieron teniendo la profesión. Esta es la indignación de una maestra que lleva 32 años en el magisterio y por la cual levantó su voz junto a padres y otras entidades en solidaridad con los maestros que se encontraban manifestándose en San Juan, por los cambios que se han producido en el departamento de educación a causa de la reforma educativa. Es un caos lo que hay en las escuelas públicas en este momento, en la escuela vocacional de Mayegüez, por lo menos en mi salón hay hacinamiento total, yo tengo el salón más pequeño de la escuela y tengo grupos hasta con 60 estudiantes. Para esta madre ha quedado demostrado lo que intentaron exponer en los tribunales y que no prosperó, señalando el hacinamiento como uno de los problemas principales en la primera semana del nuevo año escolar. A pesar de que ella dijo que nosotros no pudimos probar en ese momento las cosas que alegábamos en el interdicto, ahora estamos viendo los resultados de las cosas que nosotros tratamos de evitar. Nos hemos encontrado con salones que no están acondicionados para los estudiantes, que lo que están es dividiéndolos por la mitad y metiendo 30 estudiantes en medio salón. Otras denuncias fueron realizadas por varias madres sosteniendo situaciones particulares con los niños de educación especial. La T1 no está llegando a la escuela porque no han sido nombradas. Tengo situaciones de niños con problemas grasos de salud que necesitan a esa persona cerca de ellos para estar en un salón. Pero se está dando la situación que te explican que si la T1 no está que te lleves a tu hijo para tu casa. A la manifestación convocada por la Federación de Maestros, en su mayoría los asistentes eran padres, madres y estudiantes, entre otros grupos que se unieron a esta marcha, por ejemplo la juventud ostosiana. Se ha visto evidentemente el desastre, el caos, como podríamos decir, como pasó María, una catástrofe en el sistema educativo. Porque cuando vemos lo que sucede, los salones de primer grado y segundo grado no cuentan con salones, ni con pupitres, ni con mesas para empezar el curso escolar. Es lamentable que Puerto Rico esté entregándole a la Junta de Control Fiscal tantas y tantas herramientas y empeñando el futuro de nuestra isla. La educación es fundamental. Los padres habían pintado unas banderas de Puerto Rico en blanco y negro en las siete escuelas cerradas en el municipio de Mayagüez a modo de protesta por las decisiones implementadas por el Departamento de Educación.